El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet asumió ayer, fue su primer día en ejercicio y de inmediato se despachó la primera iniciativa legal. Se trata del bono marzo, una idea que ya había existido durante el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Además se le pone carácter de permanente. ¿De qué se trata? Se lo contamos en esta nota. El 7.30 de la mañana y la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Palacio de Gobierno para reunirse con los 23 ministros en el marco del primer Consejo de Gabinete. La reunión que comenzó a las 7.45 minutos tuvo como fin coordinar la agenda para los próximos meses que estarán marcados por el objetivo de cumplir las 50 medidas dichas por el nuevo gobierno en un plazo de 100 días. Es por esto que la mandataria hizo un alto en la reunión y anunció el envío del proyecto Aporte Permanente de Marzo que pretende beneficiar a los sectores más vulnerables de nuestro país con un beneficio de 40.000 pesos por cada carga familiar. Tiene tres cargas, que recibe tres subsidios y asignaciones familiares, va a recibir tres bonos, es decir 120.000 pesos. También recibirán un aporte por familia aquellos que, no siendo beneficiario de alguno de los subsidios o asignaciones que ya mencioné, participen del ingreso ético familiar y las que mantengan los beneficios del Chile Solidario. Junto a esto, la mandataria anunció el envío de un proyecto de ley que pretende devolver el bono de invierno. Según la autoridad, 300.000 pensionados dejaron de recibir este dinero en el anterior gobierno. 306.000 personas que en un momento tuvieron su bono de invierno y les fue retirado. En los primeros 100 días, además de eso, cumpliremos otro compromiso que es hacer los cambios a la ficha de protección social que devuelvan los beneficios que muchas personas perdieron sin una clara explicación. Las medidas pretenden proteger a 1.600.000 familias de los sectores más precarios de nuestro país. Según las autoridades, el dinero ya estaría disponible para así dar el puntapín inicial a estas 50 medidas. Para los primeros 100 días, tiene un costo fiscal en torno a 720 millones de dólares. Esos 720 millones de dólares están plenamente financiados en el presupuesto del año 2014, donde se van a utilizar los fondos de libre disponibilidad y se van a utilizar las facultades extraordinarias de reaccionación y las facultades para administrar el presupuesto. No hay ninguna duda, esos recursos están financiados. El gobierno se mostró esperanzado ante el plazo de 100 días para cumplir esta serie de medidas, las cuales han sido creadas tras la consulta a los actores sociales. Chile ha señalado que ya adquirió compromisos con la ciudadanía y que va a cumplir cabalmente el programa de gobierno, un programa que se construyó escuchando las necesidades de los chilenos. Un primer día lleno de novedades que no pretende parar. Ya se contempló la reforma tributaria y educacional para así cumplir todos los proyectos en los próximos 100 días.